Hace 13 años decidiste callarte y no decirle la verdad a nadie Y así quiero que sigan las cosas No le digas a mi mamá nada de esto Ah bueno, dale buenísimo, papá Voy a ser infeliz el resto de mi vida porque vos querés que siga todo igual Me pongo el cinturón, ponete el cinturón Cada vez que el hijo me pasó de cinturón Me pongo el cinturón, ponete el cinturón Dios, qué publicidad del bien Qué pegadiza que era esa canción acá en Argentina Como el movimiento naranja en México Movimiento naranja Qué tal perro, cómo están? Mira cómo estoy yo, papi Con ojota y media So, mira qué facha, eh Ojota Gucci En colaboración con Dolce Banana La realidad no es que quiero estar con ojotas y medias El problema es que tengo todas las zapatillas sucias Porque afuera los días son un asco Sueve, hay humedad, sale el sol, no sé Tengo todas las zapatillas llenas de barro Y bueno Willy, me toca andar así No queda de otra, tampoco tengo 500 pares de zapatillas Cómo hace esa gente que tiene más de dos pares de zapatillas Que el que no, no entiendo Acá estoy con el pana Jorge, él sí tiene los calzados bien puestos ¿O no? Que Jorge dice que te suscribas al canal y dejes un like Porque si no te vas a ahogar cuando tomas tu chocolatada Pará Jorge, no seas tan turbio No, Willy, no te va a pasar eso Pero a fin de cuentas, si sos nuevo en el canal Si sos nueva Suscribite y deja tu like El capítulo se llama Tito descubre a su papá besándose con otro hombre O bueno, así me lo pasaron Porque en realidad se llama El que miente No sé, viste porque es como dice el dicho Viste que los nombres de como dice el dicho son más difíciles Que la tabla del 7, papi Así que bueno, no digo nada más Veamos el video Atacando a tu perrito No sé por qué Bueno, bueno, acá tenemos el dicho, viste El que miente es adorado ¿Eh? ¿Cómo estamos con la lectura, eh? El que miente es adorado El que dice la verdad, ahorca ¿Me calmaste vos? Ah, 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 ah Me pa' que no, eh Quedate ahí Bueno, arrancamos con todo, eh Viste que las novelas son así O vamos al grano al principio del capítulo O vamos al grano media hora después Acá arrancamos los bifes, papi ¿Nos acercamos? Las caras de trauma de ellos, ¿no? A ver, calculo que Tito es hijo de alguno de estos dos hombres Por eso las caras de trauma Y esos flashes de guerra, ¿viste? ¿Qué haces? Nada Acá, mamá, mirá, estoy flotando No veo que estoy sentado, mamá, estoy sentado acá Ven y me pregunta qué estoy haciendo Estoy acá, mirá, haciendo un flan, boludo Estaba a rimar ¿Y papá duerme aquí algunas noches? Algunas, cuando llega tarde de trabajar Ah, pero, ahí entendí, claro O sea, el papá de él tiene esposa Y lo vio en el parque besándose con un hombre Con razón le pregunta a la mamá, ¿viste? ¿Y papá duerme acá? Eh, me voy a preparar los mates, pipi Es un momento glorioso, callate Me hablen cuando estoy, así no me los mates ¡Callate, Jorge! Le quitas lo divertido a la vida ¿Y a poco a ti eso no te molesta? Él sí piensa que me molesta Pero yo con las pastillas que me tomo No me entero de nada ¡Eh, nomás, viste! ¿Problema de dormir? ¿Qué es eso? ¿Una pastiloca? ¡Y caigo rendida ahí! ¿Qué onda la gente que toma pastillas para dormir? ¿Surge efecto al toque? ¿O tipo tarda? Yo siento que te tomas un y... Ahí caes como saco de papa, ¿eh? En el barrio se están cagando, tío Y vos seguís durmiendo plácidamente, me imagino Se quedó muy rico el pollo ¿Quieren algo más? No, yo estoy muy bien, gracias Sí, tres sándwiches de vacío, Irma ¿Qué pelín sándwiches de vacío? Amigo, ¿te imaginas clavarte un sándwich de vacío a las 11 de la noche? A las 5 de la mañana el solete te hace Toc, toc, quiero salir a evacuar, perro ¿Te ayudo a levantar los platos? No, 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 no Que tú estás cansado Lo voy a dejar en la cocina porque mañana viene Leti ¡Y así, cansado! Trabajé de las 5 de la mañana a las 10 de la noche No, igual a poco hay gente que trabaja todas esas horas, ¿no? Pensás que llegan a su casa, duermen y al otro día de nuevo Esos son los verdaderos guerreros, verdaderas guerreras ¿Mucho trabajo? ¿No normal? ¿Mucho trabajo? Oh, sí, hijo, demasiado, demasiado Tengo reseca la boca de tanto laboral ¿Cómo reseca la boca? ¿A poco qué andas haciendo tú, padre, en el parque? ¿Y cuando sales a comer, vas cerca de la oficina? Hoy salí a despejarme un poco, pero normalmente, sí Voy al parque a despejarme un poco ¿Y adiviná que como mi almuerzo? ¿Lengua? ¿Pero de qué clase de lengua hablamos, padre? Pipi, pará, pará, frename la máquina, pará, pará, poné freno de mano Porque te quiero comentar algo muy piola Hace unos días subí un video a mi segundo canal, al canal de viajes, al canal de vlogs Nada, está muy bueno, dura 25 minutos, ahí bien chill, explorando las montañas, ahí en la nieve Y bueno, por supuesto, fuera de la cueva novelera, ¿no? Así que nada, si quieren ver el video, les dejo el link en el primer comentario Serán todos bienvenidos y bienvenidas a ese canal Aparte, subo videos todas las semanas en ese canal Así que dénse una vueltita después de ver este video ¿Y cuándo acá tanto interese en la aburrida rutina de tu padre? No sé, puede que no sea tan aburrida Venga, campeón, tanto en tu interrogatorio, aguantá, jefe, gorgorín ¿A quién te comiste vos así? ¿Sai Miami? Bueno, un poco con el interrogatorio, pendejo, que te quito la Play 1, ¿no? La Play 1 Te quito el Sega, ¿eh? ¿Cómo estás, eh? Bien Qué bueno que te lo tomas así, porque está cañón lo de tu jefe, ¿no? ¿Qué onda con vos? ¿Eh? ¿Qué onda con vos carrito balado? ¿Corte pelera? ¿Vos querés boxearte acá? De repente, vi, que te estás lavando bien tranquila las manos Y vieron un Messi de joven a molestarte A ver, ¿quién le dijo que podía andar contando esas cosas? Tampoco es algo para que se lo ande contando a cualquiera Mal, ¿no? Corte, la amiga le dijo a todos ¡El papá del Tito es gay! Qué exagerada era O sea, es asunto de esa familia, ¿no te tenés que meter? ¿Tú crees que van a correr a alguien si se enteran que su papá es gay, o qué? Pero no me gusta que anden de chismosos Sí, a ver, que no tienen nada de malo, son las preferencias del padre Pero bueno, que anden diciendo por ahí que tu papá es gay Y es medio chocante porque es asunto de la familia ¿Qué? ¿Por qué gritaba? Es problema de tus papás También son mis problemas Yo solo te quiero ayudar Si me quieren ayudar, no se metan ¡Concuerdo! ¡Concuerdo con Carlitos Balá, 80 años joven! Es problema de tus padres No es problema tus, un pobre angelito ¿A poco Messi de antes te quería ayudar? No sé que estabas en tu cuarto, en tu mensaje decías que te sentías mal, que tenías fiebre ¿Qué se siente que te mientan? Bueno, ¿sabéis, hijo? Se siente, pero se siente hermoso Fantabuloso que te mientan, ¿eh? ¿Qué querés que te digo, boludo? Es horrible que te mientan, a ver ¿A qué quieres llegar con todo esto, hijo? En el parque te vi con un hombre No precisamente un compañero de trabajo Sonido de drama No, hijo, pero vos no entendés la moda Hoy en día, 2022, entre los parados nos saludamos con un pico Actualízate, viejo ¿Sabes qué pasa, loco? Estás celoso ¿Cómo me lo vas a explicar? ¿El beso en la boca que te dio? ¿El beso en la boca que te dio? ¿Después de comer ese sándwich de chinchulín con chimichurri? Qué asco, padre Habrá tenido un aliento a basura, seguro Amigo, ¿te imaginas darle un beso a alguien Después de clavarte en un sándwich a la parrilla? Primero que nada, te pido una disculpa, hijo ¿Disculpas? ¿Crees que todo esto se va a arreglar con disculpas? ¿Pero qué querés, boludo, que te regale una Play 6? Te estás pidiendo disculpas, amigo Te siento arrepentido ¿Qué querés que te regale un viaje a Miami, tarado? Enojaste toda la que quiera, pero bueno, disculpalo Es horrible que te hayas enterado de esta forma Hijo, me podría gustar explicarte lo que siento Hijo, es complicado que entiendas Dos mil vendidos los panas, realmente nos saludamos con un pico Nunca lo entenderías No lo entendería No, Pipi, no es gay En su pasatiempo besa a hombres, pero no, 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 no es gay Y hasta el papá le tiene que decir Sí, hijo, soy gay No puedes ocultar tus preferencias, amigo Te gustan los hombres y ya está, está todo gay El tema es que, bueno, no puedes estar casado con la mamá de él Porque ya no hay compatibilidad ¿Por qué no le dijiste la verdad? Por miedo Todavía estaba muy confundido ¿Pero miedo a qué, hermano? Si a vos no te gustan las mujeres, pero ¿qué le vas a hacer? ¿Por qué vas a estar obligadamente con una persona si no te gusta? Si no sé, ni siquiera la que... A ver, de que la querés, la querés seguramente Pero no te atrae, ¿por qué estás con ella entonces? Mira ahora, el pibe tiene 43 años y le seguís mintiendo Pero de lo que nunca he dudado es de mi amor hacia ti, Pipi El hijo se aleja, ¿viste? Tipo Mónstulo El pibe es re re ácido, ¿viste? A ver, igual Chocante, ¿no? De repente está él y te enteras que tu papá es gay Y vos estás bastante grandecito, o sea, es medio que... ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Hace 13 años decidiste callarte y no decirle la verdad a nadie Y así quiero que sigan las cosas No le digas a mi mamá nada de esto Ah, bueno, dale buenísimo, pa Voy a ser infeliz el resto de mi vida porque vos querés que siga todo igual Pero bueno, Juliáncito, a ver ¿Cómo me vas a hacer feliz sabiendo que tu padre o tu madre Pero quien sea La está pasando mal por dentro, a ver Y dolor emocional, ¿no? No estamos hablando que tiene una diarrea pasajera ¿Cómo vas a estar feliz si tu papá está mal? No vas a llegar a clases ¿Qué vas a llegar a clases? No le dije a nadie igual que tu papá es gay Uy, amigo, debe estar re enojado el con ella ¿Desde cuándo tan enojado? Desde que le dijiste a Nacho lo que vimos Pensé que entre los dos te podríamos ayudar Pero no quiero su ayuda No quiero su ayuda Cuando se corta el pelo así Parece el carrito bala De aquí se agobala, bala Una vez la fui a ver al teatro, amigo Qué humorista del bien Para los que no saben ni son de otros países Carlitos Balá es un famoso biólogo marino humorístico policía de acá Eso tiene sentido para mí Que sigamos juntos Pero ya te pedí perdón No es eso No es eso Yo no disculpo fácilmente, Karina ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres mis disculpas? Tráeme la play 7 El pibe interesado Solo yo sé lo que necesito Y bueno, Karina A ver, ¿qué esperabas también, no? Eso es un asunto entre él, el papá Y, bueno, la mamá Y vos ya Y vos fuiste y le contaste al Messi de antes Casi no funcionan las cosas Al menos pedíle permiso, ¿no? Me dijo Vani que cortaste con ella ¿Qué pasó? ¿Qué te importa? Le contestaba como el culo, ¿viste? ¿Qué te importa? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo está todo bien? ¿Qué te importa, salame? Pero bueno, Juli No me lo tratéis así A High Cool Musical Mira, tranquilo Si es por lo de tu papá ¿Qué tendría que ver mi papá Con todo esto, eh? El tipo está reinojado, ¿viste? Mira, Martín Te convoqué a esta cafetería No precisamente para que tomemos un café Sino para meter un tiro a la rodilla ¿Crees que me conoces mucho? Algo Te vengo soportando hace años Algo Te vengo soportando hace años Nuestros cordones son verticales Estaban enredados ¿No recuerdas? Eh, para, inseparable Fíjate si no son hermanos también, boleta ¿Qué te pasa? Pues somos amigos, ¿no? No Lo mejor es que por el momento no Y bueno, Martincito Déjalo que se vaya Como dice el dicho Siempre que sobió, paró No, si no era, boludo ¿Cómo era? El que se va sin ser echado Vuelve sin ser llamado Eso, Martín Tito ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tan tarde? ¡Para! ¡Tan tarde! Llego a las 2 de la mañana del colegio Doña, no exageré Llego a las 5 y cuarto A las 5 de la tarde salía Llamé a Nacho Porque estaba preocupada Tenía que haber dicho algo No, es que Andan una bronca Nada, mamá Andan una bronca ¿Viste? Con unos pibes de acá al bajo De los que viven acá, viste De los que viven acá Atrás del barrio Nada, pasé por ahí Estaban ahí con la pistola Y me hacían así Tiki, tiki Re picante la bronca, viste No, 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 amigo Este capítulo Me hace acordar a otro Que se ya Acorde al del papá travesti Pero es de otra novela De lo que callan por las mujeres Así que nada, amigo Si lo quieren ver Se lo dejo por acá arriba No es igual Pero bueno, si es parecido Es un tema Un tema muy difícil Parece que es gay Nacho gay Nacho gay Cuando dijo un tema difícil Viste, yo pensé Que iba a decir Una ecuación Tengo que despejar la X y la Y Eso es algo difícil A ver, o sea Nacho Es como el amigo El Messi Que íbamos perdiendo Los nombres, dale Yo pensé que cuando alguien Era así Como que se le notaba O era más frágil Y no sé Qué pretendés, boludo Que lleve un cartel Que diga Soy gay Detectame, mirá Soy gay Y no No hay un prototipo De persona homosexual A ver, aquel es gay No te vas a dar cuenta Que ella es neviana No te vas a dar cuenta No quiere que se ponga En un cartel acá Mira, soy homosexual Existirá algunos Que sean más frágiles Y otros que sean menos frágiles Pero en realidad Eso creo que es un juicio Dejo Amigo, yo soy malísimo Con los acentos Pero ella es como que Tiene un acento español ¿No? O sea, ese acento No es de México Capaz estoy súper errado ¿Eh? Leo en los comentarios Mexicanos ¿San que me están viendo? Es acento de México ¿No? ¿No se te hace raro Ser homosexual? ¿Pareces de otra época? ¿Cómo va a ser raro? ¿Por qué la miraba así La mamá, viste, tipo Parece los bebés Cuando se están cagando, viste Hermoso, compañeros Sé que todavía Estás despierto Preferiría no estarlo Mejor muerto que sí, ¿no? Ay, Tito, no me asusté El tipo está entrando En depre, viste Aparte el papá le dice Sé que no estás dormido Y no, Jorge Son las 8 de la noche Jorge, no estás dormido Hasta ahora, boludo Me hace enojar, loco No digas eso, Tito Ya no me digas, Tito Toda la vida me has tomado Por un tonto, ¿verdad? Para ti soy tontito Sí, pero, o sea Tampoco tan así, hijo No lo he negado, viste A ver, sí Pero no Bueno, es y no es Usted me entiende Eres muy inteligente Y sensible ¿Quieres decir que también soy gay? Por favor, eso es una tontería, hijo ¿Qué problema tenía, viste? Persona sensible Es gay Indudablemente Ahora, amigo ¿No será que él pensando Que como el papá es gay Piensa que él va a ser gay en un futuro? O sea, no tiene relación, ya sé Pero siento que piensa eso Esto no es algo que se herede No porque yo sea gay Significa que tú también lo eres Alguien estaba, viste O sea, tenía razón Él está pensando que como el papá es gay Él iba a ser gay en un futuro Persona sensible Persona que siente dolor Gay Se corta un dedo con un cúter Y llora Gay Todavía eres un niño Que necesita A ver, lo mínimo que me merezco Es que me traten como adulto Y ya no como un niñito Quiero que me digan la verdad ¿Ah, sí? ¿Que te tratemos como un adulto? Bueno, mira Acá está la fractura de luz Acá está la fractura de gas Está la fractura de internet Si, estamos atrasados dos meses Fijate cómo la pagás Haz cosas de adulto, ¿no? ¿Ok? Es necesario que ella lo sepa Así lo podemos platicar los tres Como familia Si le dices Soy capaz de hacer una locura Me levanté re loco, ¿eh? Hoy me levanté re loco ¿Por qué, Mateo? Porque sí ¿Vos le decías a mamá? Voy a cambiar el queso crema Por dentrífico Una locura es lo que me estás pidiendo, hijo ¿No que me amas tanto? Pues entonces demuéstramelo Y no le digas nada Yo no A ver, Juli Pero la mamá está viviendo en una mentira Si no No vas a cambiar que él sea gay O sea, tal, él es gay Listo, güey Yo no lo puedo cambiar Tu mamá merece saber la verdad también Mijo, ¿quién escribió eso en el espejo del baño? Terrible sorete, boludo ¿Qué te das cuenta que los únicos dos amigos que sabían? Dijeron a todo el mundo, a todo el salón Por culpa de la de Nacha Ellos enterraron todos en la escuela ¿Pero de qué esto? ¿Se llama los preguntas? ¿Lo de mi papá? Pero culpa de quién va a ser, ¿no? La única que sabía era ella y el amigo Es obvio que les va a echar la culpa a ellos ¿Qué esperabas, querida? Me siento mal por él Pero... ¿Qué tiene? Está como... Está como ido, ¿no? Está como ido, ¿no? Como si fuera que está teniendo convulsiones, ¿viste? Está ahí sentado Está ahí sentado, Nacho No le pasa nada, está triste Está depresivo Pero para Nacho Está ido Abrí mi mochila y encontré esto ¿Qué son? Son cálmales para dormir ¡Mamperrón! Estás tomando pastillas tipo para dormir Por eso lo ves así con esta cara corte botezando todo el día ¿Qué? Pero ayúdenlo, amigo No tienes que tomar eso Yo me tomo un ibupirá y ya me siento re falopa, amigo Imagínate si me tomo un montón de pastillas para dormir Por ahí, ¿no es? Juli, vamos, arriba Juli, dale ¿Qué quieres que hagamos? No sé, pero no podemos quedarnos sin hacer nada Yo ya me cansé de ser su ponchimba ¿Sabes qué? Yo ya me cansé de su malos tratos ¿A poco? Me da igual que se muera Porque Nachito es un excelente amigo Es un hijo de mil putas No es nuestra culpa lo que le está pasando y... Y la neta es que tampoco se deja ayudar ¡Nacho! No lo sé, Irma Solucionenlo de ustedes Por mí que se muera ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Porque Nacho es un excelente amigo Uy, boludo, qué fiaca correr con medias y hojotas Siento que me voy a pegar un palo en cualquier momento ¿Qué onda? ¿Estás tomando pastillas? ¿Qué te importa? ¿No? No estoy tomando yo Se las doy a él, boluda La tipa encuentra pastillas en la mochila de él Y le pregunta si está tomando pastillas No, está comiendo gomita, ¿no ves? Tienes que parar con esto Se dice fácil, ¿verdad? No es fácil, pero tú lo haces más difícil Es verdad ¿Eso es verdad? El tipo está en una situación difícil y lo complica más, ¿viste? La naturaleza del ser humano en complicarse más la vida Deja que tu papá lo charle con tu mamá y lo solucionen ellos Porque a fin de cuentas no es problema tuyo Es asunto de tu papá internamente Y luego de tu papá con tu mamá No confundas las cosas Es lo que yo les digo a veces en varios capítulos Los problemas de los papás son problemas de los papás La verdad es que tú no quieres a nadie de tu lado Ok, andate Andate y no vuelvas, ¿eh? No vuelvas Ojalá vuelvas Trata el difícil, ¿viste? Amigo, también te están queriendo ayudar, dale No seas tan arisco, broder Si nos sentimos mal, está bien que venga alguien y nos abrace A mí no hay gente que se siente mal, se siente como el orto No tiene nadie, no tiene a nadie que lo apoye Que le dé un abrazo a nadie ¿No se supone que nuestra familia es lo más importante de todo? Y lo es, precisamente por eso estoy hablando de esto Se juntan a mí y nos van a charlar, ¿viste? A ver, a ver, a ver, espero que el Juli se lo tome bien, ¿no? ¿Por qué le digo el Juli, amigo? Si se llama Tito Tito, ¿qué? Me entró una duda existencial, amigo Tito, ¿es un nombre o es un apodo? Jorge, resolverme las dudas Si Tito se entera, se muere Tito ya lo sabe ¿Qué? Tito lo sabía, sí, desde el 90, boludo 1991 y Tito ya se enteró No nació y ya sabía, Tito A ver, que esto deviene de porque él lo vio en el parque, ¿no? Tito ya sabía, querida ¿Cómo te atreves a decirle sin consultarme a mí antes? Me vio ¿Cómo que te vio? A ver, no es que le dijo Que lo vio en el parque, no a la una del mediodía O sea, Tito estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado Estaba en el parque con una persona ¿Haciendo qué? Nada, nada, pero me vio y se lo tuve que contar ¿Haciendo qué? Despegando un cohete para la NASA, querida Que me vio con otro hombre ¿Qué va a ver el Tito? Eso, estamos en una plaza, no puede pasar nada más Claro Claro La cara de ella Sí, sí, esta cara que estás viendo ahora mismo Cuando yo me quedo sin serba para el mate Amigo, el otro día me quería servir unos Ricky mate ¿Qué pasa? 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 Cállense, loco El otro día me quería hacer unos mates No tenía yerba Sentí que me faltaban las piernas, amigo ¡Ajá, se mamó! Estás destruyendo todo Siento, pero precisamente por eso lo estoy hablando Bueno, Willy, a ver Ella no se lo va a tomar nada bien, ¿no? Porque a fin de cuentas Si vos estabas con otra persona Ella sea hombre, ella sea mujer Le estabas metiendo los cornos, ¿no? No pretendas que ella te sonrilla, Willy ¿Y ahora qué? ¿Nos divorciamos? ¡No! ¡No! ¿Qué quería hacer, boludo? ¿Jugar al uno? Ella no va a seguir con vos O sea, vos te vota otra persona Pipi, ya está ¿Qué querés jugar al GTA, boludo? No, se van a divorciar ¿Qué hablé con tu mamá? Fue lo único que te pedí que no hicieras Lo único Sí, pero esa no es tu decisión, hijo Yo te lo advertí Ahora vas a ver Voy a cambiar el queso crema por dentrífico Hijo, hablé re endemoniado, ¿no? Eh, guacho, pará, ya que estamos Acá arriba, mira, acá arriba Porque yo sé que te vas a quedar manija Y de seguir viendo más novelas Te dejo una lista de reproducción Con todas las novelas que comenté Son como 300 videos Así que una pelea que acá ha servido Qué lujo, pa' Esto también no es una cuestión de pareja Y lo necesitamos resolver entre ella y yo ¿Y esta es la mejor decisión? Y bueno, Tito, pedazo de pan ¿Qué querés que vuelva el tiempo atrás? Ya hablé con tu mamá Listo, Pipi, cortala Este Tito también, boludo Le da vuelta, vuelta, vuelta al asunto Una vez me metí un viaje Cállate, ¿qué se me deja? ¿Cómo está mi mamá? Está recostada, descansando un poco ¿Quieres que todos nos droguemos Para que tú puedas ser feliz? Sí, 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 hijo Mira, ya tengo una jeringa Métete heroína, dale Qué turbio el papá, ¿viste? A ver, como que el Tito No ves las cosas con claridad, ¿verdad? Como que no quieres cagar a trompada el papá Ya abriste tu bocota una vez Así que mejor te vas de esta casa Porque aquí no te vamos a estar soportando Abrí mi boca de vuelta Y te metí una flauta de pala Así que tómatela, viejo panqueque Olor a muela Tómatela porque te saca los tiros, ¿eh? Re picante el Tito Me quedé dormida, perdón No pasa nada más Ahorita termino de poner la mesa Y aparte ya hice el desayuno No pasa nada más Son las 4 de la tarde Le repegaste al ojo, boluda, ¿eh? Pero no pasa nada, no te preocupes Amigo, ¿no les pasa que a veces se duermen? ¿Y no entienden cómo duermen tanto? ¿Se duermen a la medianoche Y se despiertan al otro día a las 8 de la noche? Eh, cuéntale a dormir ¿Tu papá? Se fue anoche Hace todo lo que te dijo Y por eso lo corrí ¿Cómo que lo corriste? ¿Cómo que lo corriste? A ver, yo acá en Argentina Si alguien me dice lo corrí Yo me imagino tipo Pero bueno, en México Lo corrí significa como que Lo alejé Lo saqué Pensé que te sentirías mejor sin él ¿Quiénes son ustedes dos? Para tomar decisiones por mí Pobre señor, amigo Se duerme dos horas Y ya el esposo se fue de la casa Lo mandaron a Alaska El pibe hace el desayuno Paga las cuentas Ya, ya, ya voy ¿Qué escándalo? ¿Quién es? Aná, pará Tanto me va a tocar el timbre, amigo Yo me lo imagino tocando ahí, viste, tipo Como cuando tenés que apretar el botón en un videojuego, viste Como cuando tenés que correr de Ramón Salazar Hola, marita Es que... Como tito no fue a la escuela Le marqué y no me contestó Pará, 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 pendija Que ya tenés que tener en los dedos Que toqué el timbre Desde que tenés flash en el dedo Por Dios Y con que toque una sola vez el timbre Ya te escuché ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué quieres? ¿Qué hora es? Son las cuatro Claro, amigo Porque ella tipo Duerme Y duerme Y duerme Y duerme Porque ella toma pastillas Como que no tiene noción, viste Ella es como Rodolfo ¡Rodolfo! ¡Tito! ¡No, Tito! ¡Tito! ¡No, amigo! ¡No, Tito! Se quedó dormido en el piso el boludo No entendía nada, viste Amigo, el Tito está desmayado en el piso No sé si no... No sé si se fue al otro lado, eh Tito, decime que está... ¡Madre, Tito! ¡Rodolfo! ¡Tito! ¡Tito, Rodolfo! ¿Cómo te sientes? Cuando el estómago revuelto Tito la contó Da igual, amigo Se cago en pastillas No, boludo O sea, casi pasada Casi le toca la puerta a San Pedro, el Tito Tito estaba en modo Rodolfo Pero, Tito, no lo hagas más, por favor Tu mamá y yo queremos hablar contigo Entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir jugando a la familia feliz? No, Tito A la concha de tu madre Te salva el navío Y los trata así, boludito Este Tito me da una gana De meter un tecladazo en la cara Amigo, le salva el navío, trata como el culo de los padres Se quiere ir de la casa Con todo lo que sabemos ahora tiene sentido ¿Así de fácil vas a aceptar que tu papá sea gay? A ver Que el papá gay El hijo, ¿qué puede hacer el hijo, viste? ¡No, papá! ¡Desgaitizate! No se va a desgaitizar El papá va a seguir siendo gay porque eso lo hace feliz Él se siente así, ¿entendés? A él le gustan los hombres A papá le gustan los hombres Ya está caso cerrado, mamá Es la vida de él No tiene que cambiar Entonces, ¿qué quieres? ¡Que vuelva a casa! Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Amigo, yo pensé Le quedó con una re bronca, viste Pero no quiere que el papá vuelva a casa Bueno, ella lo aprecia mucho, ¿no? La neta Lo que empieza el resto no me importa Me da gusto escucharte decir eso Me da gusto escucharte decir eso, hijo Así que Si no te importa lo que piensa el resto ¿Vamos a reventar un banco? ¿Qué te parece? Returlo ¿Hablaste con ella? Me dijo que te quieres ir de la casa No, no No es que los quiera dejar No, 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 hijo A ver, no me... O sea, sí me voy a ir de la casa Pero no me voy a ir del terreno Estoy construyendo atrás, ¿sabes? Mi papá construía atrás, viste ¡Del terreno no me voy, Tito! Mi culpa es por haberte corrido No, no, no No te sientas así, hijo Para nada es tu culpa ¿Cómo? Pero yo no entiendo, boludo ¿Cómo que lo corriste? ¿Pero lo corriste rápido o qué? ¿Cómo que lo... ¿Cómo lo vas a correr por la casa? ¿Se van a golpear? No entendía, viste A ver, yo entiendo Yo entiendo lo que significa Te corrí de la casa Pero si yo le digo A mi papá Te voy a correr de la casa Él lo va a tomar literal, ¿entendés? ¿Cómo que me vas a correr, boludo? ¿Para qué me pongo los botines? Va a decir Las cosas nunca se van a solucionar en mi casa ¿Qué dices? Tú y yo ya estamos juntos ¿Yo a vos? Guacha Te voy a re perdonar Pero no soy matomigo, ¿eh? Contala como quiera, ¿eh? Corta Tomate nada ¿Por qué le hablabas? Y Tito seguía enojado Ay, pensé que era... Mi papá Estuve con él ¿Qué te dijo? Va a volver a casa Va a volver a casa Pero con su nueva pareja Dijo Trae a la pareja No entendía nada, boludo Bueno, a ver Es como que está terminando bien Pero a la vez Es como que No está terminando tan bien ¿Eh? ¿Qué onda la familia? Irmán ¿Cómo tuvimos más? Irmán, dale Acá traje facturitas Caía como si nada, ¿no? Con una facturita Con unas medias luncitas Si estamos juntos No le temo a nada ¿Te acuerdas? Ok, man Bueno, es como que terminó todo bien Finish No le des más vueltas No le busqué final malo Terminó todo bien Con unas mates Y unas medias lunas O al menos eso es lo que yo quiero en este momento Uy, mantojo Con unas medias lunas Ahí Ay, vean doradas Todo va a estar bien Vamos a estar juntos Así, buenas, pipis Yo lo voy dejando por acá Hace mucho lo comentaba Como dice el dicho amigo Hace un mes más o menos Si llegaste hasta acá Comenta, no sé Jirafa Jirafa con piojos Que voy a estar dando Corazoncito Los que comenten eso Re random, ¿viste? Creo que es el miembro de Patreon Por bancar el canal Si quieren formar parte Ya saben, el link es en la descripción Y nos vemos en unos días Con otro video novelero Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!